A ti, chileno, que te gusta reclamar, que te gusta quejarte, que te gusta hablar y decir que nadie hace nada y que no estás de acuerdo con lo que está pasando, porque hoy tenemos un ataque terrorista en Chile y nuestras fuerzas armadas no están actuando. Tenemos un gobierno comunista que está destruyendo el país y que tampoco está haciendo nada. Le quitó el presupuesto a los brigadistas este año. Todas estas cosas que están sucediendo, que tú no estás de acuerdo, que no estás de acuerdo, que no te entreguen tu 10%, que no estás de acuerdo con muchas cosas, de que las cosas hayan subido al doble, de que la benzina esté al doble de lo que costaba hace un año. Todo lo que está sucediendo hoy día, si no estás de acuerdo y dicen que nadie ha hecho nada, quiero que te des cuenta de algo. Hay una página que es para acceder a un plebiscito revocatorio y que es www.todosporchile.cl. Grábensela. www.todosporchile.cl En la parte donde va por, va una X. Búsquenla y voten y obtengan su correo electrónico de vuelta, el mensaje de que ha sido aceptado el voto, porque a través de esta página podremos sacar este gobierno corrupto que está destruyendo nuestra nación. Todo lo que tenemos hoy día, este ataque terrorista en el sur, que ha cobrado más de 40 vidas, porque llevamos hasta ayer 20, pero hoy día hay más 20 desaparecidos. Hoy tenemos que darnos cuenta que esto no es casual. Y ya tenemos pruebas, hay videos donde se muestra la gente que está quemando, que está con un equipo especial encendiendo focos de fuego en distintos sectores del sur de Chile. Hoy tenemos que actuar y sacar de una vez por todas a este merluzo que está destruyendo nuestro país. Quiero decirle a todos esos chilenos que se quejan tanto y que dicen que nadie hace nada, que hay un grupo de patriotas chilenos trabajando, haciendo este gran esfuerzo para poder conseguir y reunir estas firmas para que podamos sacar a este presidente nefasto que no le hace bien al país, que le hace un daño tremendo, que incluso se mete en problemas internacionales, como lo hizo la CELAC, hablando de Perú que apoyaba la revuelta y la revolución y que apoyaba también el estallido que está provocado en realidad por Evo Morales, que quiere tomar parte del Perú. Y él apoyando esto, generando conflictos internacionales, donde fue realmente, fue Boric, fue interpelado por periodistas y por políticos peruanos, en que él no se debe meter en asuntos internacionales. Y ahora nos quiere meter en un problema internacional con Rusia, porque se va a reunir con Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Qué creen que puede hacer un tipo como este, que es enfermo, mental, que tiene serios problemas de personalidad, que pueda tomar cualquier decisión equivocada y pueda arrastrar al país a un problema internacional? Hoy debemos actuar chilenos y hoy tenemos que actuar con seriedad. Y le pido a todos esos chilenos que reclaman y que se quejan tanto que de una puta vez por su vida hagan algo y entren a la página y voten. Y no sean tan cobardes. Dejen la cobardía en la casa y actúen como hombres. Ese es mi mensaje para hoy día para que salvemos nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!